Ya conocemos los detalles de la programación de Cultural Albacete para la próxima Feria 2019, una programación de calidad dirigida tanto al público adulto como al más joven. Vamos a poder elegir entre zarzuela, teatro, circo, musicales y actuaciones de grandes compañías. Vamos a tener a los yuglars, el brujo, pero además en esta programación no se han olvidado de los más pequeños y de los espectáculos familiares para que los niños con sus familias puedan asistir, van a ser en el Teatro de la Paz a partir del día 9 hasta el día 15. Y van a tener también obras de teatro y espectáculos muy variados. Va a haber una gran variedad de actividades en las que va a haber teatro para adultos con funciones nocturnas en el teatro circo, va a haber también espectáculo de circo, Circo Kenia, con una apuesta para todos los públicos en la que conoceremos la historia del pueblo Masái. Va a haber también un público, también actividades teatro para público familiar en el Teatro de la Paz como un escenario principal, una programación en la que también se apuesta por lo local, como decía, tan importante, no podemos nunca olvidar de ello porque tenemos grandes creadores y grandes artistas. Ricardo Beléndez ha sido el encargado de desglosar la programación destacando algunas de las obras de gran calidad como la zarzuela, los gavilanes. ¿Qué destacaría de gavilanes? Aparte que es una producción importante, pues que detrás de ellos también hay una compañía de Albacete, que es Telón. Es verdad, es una compañía que ya produce ópera y zarzuela para toda España, ¿no? Pero, bueno, está bien. La exquisitez de Benur. Bueno, es la obra de éxito de la comedia de este año porque es la famosa película de Benur que la han llevado a la comedia ni más ni menos que Illana, en este caso con el Nacho Novo. O el musical sobre Drácula Blat, producido por Plácido Domingo. Le damos un hueco al musical, pero a menudo hueco. Es el que ha producido Plácido Domingo, Blat, que es la historia de Drácula, y que, entre otras cosas, aparte que es un musical, la selección de los personajes que cantan, las personas, me refiero, no los personajes, los intérpretes, no son cualquiera. Las entradas para cualquiera de los espectáculos podrán adquirirse a partir del lunes 17 en las taquillas del Teatro Circo, en el Centro Alba Center o en la web Global Entradas.